Hola y bienvenidos de vuelta a la unidad de redes neuronales del curso de inteligencia artificial, donde empezamos una secuencia de lecciones sobre el nuevo paradigma de las redes neuronales, que es el aprendizaje profundo, o deep learning. Recapitulemos entonces un poco de la historia de deep learning. Hasta ahora hemos estudiado el perceptrón, la neurona artificial, y el perceptrón multicapa. Todo eso corresponde a los desarrollos en el campo de las redes neuronales hasta antes de los años 90, y anterior al segundo invierno de las redes neuronales, que es este primer punto, donde los investigadores pierden el interés. Vamos a ver algunas de las razones de esto. Principalmente es que no se podía entrenar modelos más complejos y por ende otros métodos, como las máquinas de soporte vectorial o los ensambles, finalmente las superaron. En 2010, más recientemente, se renueva este interés por las redes neuronales artificiales en todo este campo nuevo que se llama deep learning o aprendizaje profundo. ¿Ya? Algunas características de este paradigma. El primero es que tiene redes neuronales con arquitecturas que son diversas, pero todas con muchas capas y muchos parámetros. Son modelos muy flexibles y muy complejos. Todos se fundamentan en lo siguiente. Son modelos que van aprendiendo representaciones de los datos que son jerárquicas, que tienen distintos niveles de abstracción. Entonces, toma los datos, cada capa va generando una transformación distinta, cada vez de mayor nivel, hasta, por ejemplo, conectarlo con la tarea que se está resolviendo, que podría ser clasificación, regresión o clustering. Finalmente, también recordemos algunas de las razones de los habilitantes que permitieron el surgimiento de deep learning. Por ejemplo, la abundancia de datos para entrenar modelos muy complejos con muchos parámetros. Se necesitan muchos datos, que es la realidad que vivimos hoy en día y que no era así en los 90. ¿Ya? También se necesita alto poder de procesamiento y ahí es donde entran en importancia lo que son las GPU, las unidades de procesamiento gráfico, que son procesadores ultra paralelos, masivamente paralelos, en los cuales se ocupa muchísimo hoy en día en deep learning. ¿Ya? Y también, por supuesto, ciertos avances metodológicos en el campo mismo de las redes neuronales que permitieron, aquí hay un typo, permitieron que los modelos sean más robustos al desvanecimiento del gradiente. Ahí dice gradiente descendente, pero eso debería decir desvanecimiento del gradiente, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿de qué se trata el desvanecimiento del gradiente? Nosotros vimos, cuando estudiamos la regla de la cadena para entrenar redes neuronales, la regla de backpropagation, vimos cómo para encontrar los parámetros de, por ejemplo, esta capa de entrada, teníamos que calcular derivadas de la capa de salida con la capa oculta 3, de la capa oculta 3 con respecto a la 2, de la 2 con respecto a la 1, y finalmente de la 1 con respecto a la entrada. Y todos esos términos, todas esas derivadas se multiplicaban. El resultado de eso empírico, ¿ya? Es que mientras más profundos son los parámetros, ¿ya? Por ende, más larga es esta multiplicación de gradientes, más lento es el entrenamiento. Tenemos que pensar que si multiplicamos hartos números pequeños, lo que vamos a obtener es un número muy pequeño. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica cómo esta red, que tiene simplemente 4 capas completamente conectadas, ¿ya? Cómo los pesos, mientras más externos, mientras más cercanos a la salida están, más rápida, se fijan aquí el eje Y de esta gráfica, lo que muestra es la velocidad del aprendizaje, ¿ya? Los delta pesos, que tienen que ver, por supuesto, con el valor de los gradientes. La capa verde es la capa más externa. La capa azul es la capa más interna, la más cercana a la entrada, ¿ya? Y la capa verde, se fijan, es muchísimo más rápida, es órdenes de magnitud más rápida en su aprendizaje que la capa más interna, por ejemplo. Mientras más profundo, mientras más cercano a la entrada, más lento es el aprendizaje, ¿ya? Entonces, imagínense cómo fuera el caso de que tuviéramos muchas más capas que solo 4. Podríamos llegar al caso extremo, donde las capas más profundas apenas se entrenen, ¿ya? Que sus parámetros no cambien casi nada de sus valores aleatorios, ¿ya? Eso es entonces el problema del desvanecimiento del gradiente, que fue una piedra de tope grande y que provocó este segundo invierno de las raíces neuronales. Vamos a hablar más adelante de qué estrategias se han usado para resolver este problema. Esta es la lámina que pasé rapidito, que me había saltado. Esto es para explicar lo que estaba diciendo aquí. Entonces, estos modelos que aprenden representaciones con altos niveles de abstracción, si los comparamos con el paradigma clásico de Machine Learning, ¿ya? Que es el que sigue, que tenemos datos, el que está aquí arriba. Tenemos datos, calculamos características de esos datos, ¿ya? Características que usualmente son diseñadas por un experto, ¿ya? Por el científico de datos o por el ingeniero. Y luego aplicamos un modelo sobre estas características, por ejemplo, para hacer clasificación. En el paradigma de Deep Learning, en cambio, esta fase de extracción de características o de aprendizaje de representaciones se vuelve parte de la arquitectura. Y eso se logra usando arquitecturas complejas, ¿ya? Y arquitecturas, vamos a ver algunas arquitecturas que son especialistas en extraer información de algunos tipos de datos en particular. El paradigma de Deep Learning es bastante extenso e incluye una familia de distintos modelos de redes neuronales, ¿ya? Nosotros vamos a revisar ahora en detalle las redes convolucionales, que son modelos de redes neuronales especialistas para el tratamiento de imágenes, para visión computacional. Existen otros modelos no supervisados como los autoencoders para extraer características, las redes adversarias generativas, las redes recurrentes para series de tiempo. Todos estos están en esta presentación, pero en los contenidos de este curso nosotros nos enfocamos solamente en las redes convolucionales.